Tú eres real Tú eres real Tú estás aquí Te puedo notar Tú eres real Tú eres real Tú estás aquí Te puedo notar Tú eres amor Tú eres santo De corazón Nos te adoramos Tú eres santo Tú eres santo De corazón Señor te adoramos Tú eres real Tú eres real Tú eres real Tú estás aquí Te puedo notar Tú eres real 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 Tú estás aquí Te puedo notar Te puedo notar Tú eres real 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 Tú eres santo ¡Suscríbete al canal!